Sí, correcto. De hecho, aquí está el resultado de la encuesta de diferentes tópicos. Y de verdad, lo que agrada nuestra atención es la cifra que ahora con nuestra papi, en el caso de los medios sociales o videogame. Nosotros, en esta encuesta, hacen separación no solamente de la edad de la joven, pero también si no hay mucha mujer o mucha mujer. Entonces, uno que viene adelante de parte de videogame, uno que nos va a cubrir mucha mujer, el porcentaje de la joven más alto, comparar con muchas mujeres con el uso de videogame. Y lo que pasa es que también nos va a reparar ahora con nuestra charla en la escuela, de el tópico de videogame, con mucha mujer que nos va a cubrir más de esa parte, comparar con muchas mujeres. Muchas mujeres nos va a cubrir más de la parte de los medios sociales, lo que nos va a ver de un Snapchat, un Instagram, un Facebook, esa es lo que muchas mujeres nos va a cubrir más de comparar con muchas mujeres. Lo que también nos va a dar el imenso resultado, que el porcentaje es que nos va a dar el impacto de lo que conozco, para pagar los videocamines y deporte, de las actividades que nos va a dar. Y que nos va a dar, y que nos va a dar diferentes circunstancias, como cuando nos va a dar en esta tarde. Tiene ahora la transportación, la parte financiera, que nos va a dar el deporte. Pero la nuestra escuela, es que nos va a dar un video, y que nos va a dar un video que nos va a dar un deporte. Entonces, no te preferes estar online, con tu papá, con tu amigo. Entonces, no también tiene el rol que está bien delante. Y algo que no se repara durante el día laboral, para lo que es mucho hombre. En esta hora sí, la edad de cuatro años acaba. Cuatro años va arriba, en lo que es el uso de teléfono. Y nos vemos que ya acaba de una edad de cuatro años. Quiere o no. El porcentaje está en el 68%. Cuatro años acaba, va arriba y no tiene acceso al teléfono. Se ha que se está en un mayor tiempo, ya no tiene un tiempo que está en el Kits Youtube. Pero nos tiene hora, queremos, no, 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 no tiene un teléfono. No, 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 no tiene un teléfono. Entonces, se ha que está muy alarmante, sí, como está acá un porcentaje así en alto. No, 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 no. Entonces hay que poner en consecuencia, por ejemplo, en el estudio, cuando hay que dedicar más tiempo en vez de dedicar a lo que es el teléfono, por ejemplo. No se ha también que tiene adicción de social media, en el caso de aquí está más de comportación, lo que se llama behavioral addiction, está lo que se llama más adelante en el caso de aquí. Pero de encuesta nos puede ver que es 68.1% y en realidad casi 90% tienen acceso también a las cosas.